James Douglas Morrison, conocido popularmente como Jim Morrison, nació el 8 de diciembre de 1943, cantante y poeta, cofundador del grupo de rock The Doors. Tras una carrera musical muy exitosa, todo se tuerce para James Morrison. Al inicio de una larga gira que tenía prevista con el grupo The Doors, el 1 de marzo de 1969, durante el concierto de Miami, Morrison llega al concierto tarde y borracho. Incapaz de cantar, se dedica a insultar al público, y en el escenario muestra su sexo al público, lo que le valdrá una condena de 8 meses de cárcel y 500 dólares de multa. Su abogado le consigue evadir la cárcel, pagando una fianza de 50.000 dólares. Después de grabar su sexto disco con el grupo The Doors, en la primavera de 1971, Jim Morrison se traslada a París, donde quiere centrarse en su carrera como poeta. El 3 de julio de 1971, es hallado muerto en la bañera de su apartamento parisino. Se han elaborado muchas teorías sobre la causa de la muerte de Jim Morrison, ya que no se realizó autopsia, siendo el paro cardíaco la causa oficial de su muerte. Una de las teorías que circulan sobre la muerte de Jim Morrison, nos cuenta que la noche de su muerte fue visto en el Rock and Roll Circus, un bar de moda donde supuestamente compró y consumió heroína. Parece ser que sufrió una sobredosis en los baños de ese local, y que para evitar problemas, el dueño del local ordenó que lo llevaran al apartamento de Jim Morrison, donde intentaron reanimarlo en la bañera. Otra de las teorías que circulan es que tras haber estado consumiendo heroína y alcohol con su pareja Pamela Curzon, Morrison, incapaz de dormir, decide darse un baño. Su estado empeora e intenta avisar a Pamela, pero ella, bajo los efectos de la droga y el alcohol, no puede ir a ayudarlo. Morrison sigue intentando llamar la atención de su compañera. Pamela escuchó que lo llamaba por última vez, pero fue incapaz de levantarse de la cama. Se volvió a quedar dormida y al día siguiente encontró el cuerpo sin vida de Jim Morrison en la bañera de su apartamento. Su muerte a los 27 años de edad le hace ser miembro del conocido como Club de los 27, un club en el que, como si de una maldición se tratara, muchos otros artistas murieron a la edad de 27 años. Fue enterrado en el cementerio Perla Chess el 7 de julio, en una ceremonia muy íntima a la que solo acudieron unos pocos amigos. Es la única tumba del cementerio vigilada por una cámara de seguridad y unas vallas que impiden a los turistas acercarse a la tumba. Originalmente la tumba tenía un busto tallado en piedra, pero una noche de 1988, dos individuos se escondieron en el cementerio antes de su cierre, para poder robar la escultura. Consiguieron separarla de la tumba y huyeron del cementerio con los 128 kilos que pesaba la escultura, que permanece desaparecida hasta el día de hoy. En los años 90, su tumba fue restaurada, añadiendo una placa con su nombre completo, James Douglas Morrison, y la fecha de su nacimiento y su muerte, 1943-1971, y una inscripción en griego, que significa fiel a su propio espíritu.